¡Hola chicas! ¿Qué tal están? Gracias por acompañarme un día más al canal y hoy vamos a estar recreando este look. Es súper sencillo, tiene tres pasos muy básicos. Así que vamos a comenzar ya con el tutorial, pero antes me gustaría recordaros que podéis suscribiros, de hecho os invito a que os suscribáis aquí en el botón rojo que sale aquí abajo, que le deis a la campanita para que Youtube avise de las próximas notificaciones y vamos a ver el paso a paso de este. Chicas, comencemos, vamos a comenzar por las cejas, pero para que no se haga el vídeo tan pesado, porque siempre hacemos los mismos pasos, pues listo chicas, cejas hechas. Ahora vamos a coger un poquito de corrector, voy a coger el de Tarte, el Shape Tape, y nos colocamos un poquito nuestro párpado. Lo difuminamos. Y una vez que ya lo tenemos difuminado, inmediatamente después cogemos un tono blanco, el que vosotras tengáis. Yo voy a estar cogiendo este de la paleta de Too Faced, pero con cualquier blanco que tengáis y lo sellamos a toque. ¿Y por qué el blanco? Siempre digo con cualquier tono vainilla, hueso, polo translúcido, porque la base de este maquillaje lo quiero blanco. Para después no tener que repasar otra vez con el color blanco, pues ya de una vez vamos a hacer la base blanca. Una vez que ya lo tenemos sellado, vamos a hacer más hincapié en esta zona de aquí, la parte interna del ojo, que es la que después tiene que quedar más blanca, más clarita. Voy a coger este pincel, la paleta de Rude, y me voy a ir al tono rosa, el tono rosa más clarito. Cogemos producto y lo que vamos a hacer es, digamos que marcar la mitad del ojo, lo que queremos en blanco y lo que queremos por esta zona más o menos. No sé si se ve la ojo más producto. ¿Veis? Más o menos donde lo he marcado. Desde aquí hasta aquí lo voy a quedar en blanco. Lo voy a quedar, lo voy a dejar en blanco. Y esta parte de aquí va a quedar más rosada y esta la vamos a ir oscureciendo. Vamos a marcar ahora bien el centro de nuestro ojo. Sé que no he hecho sombra de transición, no os preocupéis, después ya la haremos. cogemos una brochita limpia y vamos a coger el tono lila que está aquí. ¿Veis? En la cámara parece que sea más azul. Yo desde aquí lo veo más lila. No sé ahora en la piel cómo quedará. Y esto lo vamos a hacer aquí afuera V externa. Voy a coger más porque es que no pinta. Tiene súper poca pigmentación. pinta más fuera que dentro. Os juro que tengo la brocha aquí, aquí en la cuenca y me lo está llenando todo menos la cuenca. Nada, chicas, con paciencia, vamos difuminando, 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 aplicando y ya después y ya después limpiaremos todo lo que va cayendo. Y menos mal que no puse la sombra de transición porque es que se está subiendo este color un montón para arriba. Me limpio. Pero no solo me limpio, no solo voy a limpiar toda la caída sino esta zona de aquí que ha subido un montón todo esto lo voy a quitar. Esto es un paso que obviamente nunca hacemos pero es que esta sombra lo ha llenado todo. Todo. Una vez que ya más o menos voy encajando y veis que más o menos he ido cogiendo la misma forma vamos a remarcar el rosa esta vez sí con una brochita plana vamos a darle más intensidad ahora lo que voy a hacer es que para que no se vean veis que queda aquí muy muy marcado lila rosa lila pues vamos a coger lila y lo vamos a ir llevando suavemente un poquito hacia el rosa para que se vaya integrando y se vea un degradado que no se vea una raya marcada de rosa lila no tiene que ser lila rosa o lila rosa blanco y la verdad que estas cosas con este tipo de brocha de perdón de sombras que parchean tanto cuesta voy a coger voy a coger un pincel chiquitito pero amplio que difumina muy bien para marcar muy preciso que sea preciso en lo que yo quiero marcar y lo que voy a hacer es oscurecer un poquito más la zona de fuera y dar un poquito de profundidad a nuestra cuenca y para eso y para eso voy a coger la paleta de color pop esta ya la dejo porque tiene demasiada caída y voy a coger el chocolate más intenso y aquí en la zona de fuera vamos a oscurecer un poquito difuminando junto con el lila más que nada la parte de fuera no me subo mucho al lila quito el exceso limpio un poquito el pincel y con muy poquita cantidad voy a hacer la cuenca y ahora si vamos a hacer nuestra sombra de transición pichita limpia le voy a dar un color clarito ya si empiezo desde aquí y voy uniendo lo que he hecho de cuenca con la transición de paso voy difuminando para que no se vea tan gruesa ni tan marcada sino que se vea más suave esta sí que la puedo llevar adelante que es más clarita y ya volvemos hacia la parte de fuera lo oscuro y aquí ya con esta brocha ya nos encargamos de acabar de unir y difuminar todo lo oscuro con la sombrita con el final del lila una vez puesta las pestañas que aunque para vosotras sea nada para mí ha sido una eternidad porque esta me ha estado dando un montón de ruido al final me la he tenido que quitar y volver a ponérmela pero bueno continuamos voy a coger este lápiz que es un lápiz blanco que tengáis este en este caso es el de Benefit y nos vamos a hacer la línea de agua no importa que nos salgamos porque nos vamos a difuminar ahora y si queréis podéis dar también un poquito aquí para ir preparando la zona para después el iluminador vamos a coger una brochita muy fina yo voy a coger este que es un lápiz de cejas para tener mayor precisión vamos a coger el lila que nos hemos puesto fuera y espero que ahora no tenga mucha caída y no voy a sellar la línea de agua la línea de agua la dejo tal cual blanca pero si por fuera de las pestañas justo a raíz de las pestañas ves y he empezado por fuera para dejar la mayoría de producto fuera y que aquí ya en el lágrima lo que nos queda es algo muy suave mucho más tenue que en el principio y ahora con un pincel que sea más o menos el que siempre acostumbráis a utilizar para hacerle el inferior de los ojos vamos a coger el tono rosa y lo vamos a marcar y como veis todo esto antes de hacer la base porque con la caída que tiene esta sombra madre mía quien se arriesga a pintarlo antes o a maquillarlo mejor dicho maquillarlo antes de hacer la base con el rosa con este rosa que nos acabamos de poner aquí así que podéis jugar un poquito más si queréis dejarlo más amplio más estrecho depende de la dimensión que queréis darle al ojo a mí es que estos colores debajo del ojo me da la sensación que no me favorecen así que los voy a dejar así y ya voy a pasar a la base bueno la base no al primer como acabo de decir a mí estos colores me da la sensación que me hacen una piel más apagada más demacrada así que voy a hacer así que voy a coger el primer de Too Faced el Diju para ir dándole ya a la piel un poquito de armonía un poquito de brillo y de color como base voy a coger la face tape de Tarte con la diferencia que obvio a estar utilizando la brocha hace ya tiempo que no la utilizaba mira y hoy me ha apetecido como corrector voy a estar utilizando el de Too Faced esta zona la voy a iluminar con el de Tarte que es un pelín uy un pelín más clarito antes de hacer con tono ni de sellar ni hacer nada voy a poner un poquito de iluminador en crema porque después se me olvida este es el de Urban Decay el Naked Skin con el culito de la esponja lo voy a difuminar voy a coger los polvos de sellar de Too Faced con esta brochita voy a quitar la zona de la ojera y los demás lo dejo el resto del polvo lo dejo pero la ojera sí que la quito voy a pasar a hacer el contorno hoy no lo voy a hacer en crema sino que directamente lo vamos a hacer en polvo voy a estar utilizando los de Balb como colorete voy a estar utilizando Milani que me encantan pero los tengo los pobres ya pidiendo una jubilación voy a usar el iluminador mini iluminador de beca lo ponemos justo donde hemos puesto el de el crema el iluminador en crema tabique de la nariz puntita para dar un efecto de nariz más respingona y aquí un poquito más estrecha arco de cupido y con una brochita pequeñita también podemos dar iluminación al arco de nuestra ceja de este modo nos va a dar la sensación de ceja más levantada y también podemos poner un poquito en nuestro lagrimal antes de hacer nuestras pestañas inferiores voy a coger el mix and fix como refresca el rostro cuando ponemos nuestro fijador no solo estamos fijando el maquillaje también lo que hacemos es unificar lo que hemos puesto en polvo con crema y que parezca todo mucho más natural eso sí un consejo mientras tengáis la piel humedecida no os mováis estatuas porque cada gesto que hagáis se os va a quedar después un pliegue ahora sí voy a pasar a hacer las pestañas inferiores voy a coger el tono nude de heces y voy a presionar los labios y hoy no los voy a rellenar voy a coger este de Mass Factor es el Lip Tinnity Color and Glows de dos pasos voy a coger el paso número uno mientras se secaba aprovechaba para ponerme los pendientes vamos a pasar al número dos y chicas hasta aquí habría llegado el look de hoy me encanta porque es muy primaveral muy de verano lo que nos viene ahora y nos apetece ya salir y ir a arreglarnos más y aunque nos olviden a tener la mascarilla puesta no importa porque podemos omitir estos pasos y los ojos nos quedan divinos para llevarlos con la mascarilla o con lo que queráis y roguemos para que pase pronto encontremos la vacuna y podamos ir normal como hemos sido siempre por la calle chicas si os ha gustado pues acordaros de regalarme un me gusta de suscribiros al canal podéis hacerlo por aquí debe de salir mi careta le dais a la campanita para que Youtube avise de las próximas notificaciones y nos vemos en el siguiente video y nos vemos